¿Tú sabes por qué te trajo? Porque yo el lunes arranqué diciendo, mire, hay una gente que está eufórica, con unos deseos de confrontar, y yo no estoy así, yo me siento triste, me siento dolido, creo que el país se va a poner peor. Yo que soy un optimista permanente veo las cosas con mucha angustia, porque vamos a seguir en el conflicto, y nadie en el conflicto avanza. O sea, si tú no logras estabilidad en tu vida, si no vivís en un conflicto, terminas, como estamos hablando, enfermo. Por cierto, antes que se me olvide, se murió Iván Feo, Iván Feo, cineasta, yo vivía en Bellomonte, en un edificio donde él vivía, éramos vecinos, lo conocí, y además su película, su versión del libro País Portátil de Adriano González León, es mejor que el libro, gran cineasta, permítanme recordarlo, porque todo un personaje, famoso por Ifigenia, y además, buen amigo, cosas, duele, duele. Volviendo a eso, fíjate, yo me siento triste, no es que no tengan ganas de luchar, porque yo creo que la vida siempre se lucha, o sea, el camarón que se vuelve, se lo lleva a la corriente, la vida es dura, la vida no es fácil, hay que luchar siempre, pero lo que no puedes es pegarte todo siempre contra la pared, contra la pared, contra la pared, cometer los mismos errores, cometirlos, porque eso sí, eso es un problema peor que cualquier cosa, y luego, un país que no logra estabilizarse, cuya expectativa del hecho electoral era lograr salir de la crisis, avanzar en la construcción de una economía sólida, que la gente pudiera regresar ahora, Petro, que es factor clave en la negociación sobre el caso de Venezuela, dice que Venezuela corre el riesgo de una guerra civil, eso ya lo hemos escuchado, pero además, la situación está tan tensa que los augurios es que haya una inmigración más grande de la que se fue. Sí, bueno, lamentablemente, creo que es evidente que hay cosas que puede que pasen como que no, yo digo que también a veces también las mismas noticias, la misma carga colectiva como lo hablábamos hace rato de lo que yo pienso, entonces si yo lo repito y lo repito y lo difundo y lo difundo, pues bueno, la gente se va porque somos seres energéticos también, entonces bueno, si yo estoy todo un día o todo un rato diciéndote cosas negativas de que te va a pasar horrible, es que esto que va a pasar es terrible, es que no vamos a salir y es que va a pasar tal cosa, pues bueno, esto es como una bola de nieve que se va, digamos, reproduciendo, no quiero decir con esto que no veamos la realidad, claro que hay cosas que vivimos los venezolanos que es evidente, crisis económica, problemas digamos entre mentes polarizadas que eso es parte de lo que también quizá por eso seguimos en este conflicto usando tus palabras, porque creo que también pedimos cambio pero pareciera que no digerimos el cambio internamente, cambios de valores, cambios, algo tan sencillo como respetar el semáforo, como respetar que si tú estás en una moto uses tu casco, etcétera, o sea, hay tantas cosas, normas de convivencia que hay que comenzar a hacerlas y a cumplirlas como es para que el cambio pase, como padres, yo que soy mamá, como yo crio a mi hijo, como yo hago la corresponsabilidad de mi casa, o sea, siento que más allá de entonces echar todo para afuera, ¿qué hago yo en mi espacio? Y eso al final también es buscar el bienestar, o sea, no estamos tampoco hablando una cosa jiposa o positivismo tóxico como lo llaman en las redes sociales, sino que siento que esto es algo que se logra, pero desde la conducta, desde el cambio de tu conducta individual para que tu vecino, para que tu líder de comunidad lo note. Fíjate, antes de que llegaras tú que estaba viendo la transmisión del canal, estaba Manuel Rosales en el TCJ y gracias a Dios lo pude oír y me pareció un buen discurso. fue el TCJ, reconoce la institucionalidad, pero advierte sobre todas estas cosas de las actas que nos han presentado, lo nocivo que eso, sobre la situación de persecución frente a la gente que no está con el gobierno, ese clima de no sé cuántos detenidos, lo de Roland Carreño, advierte sobre el peligro de imponer un estado de intolerancia y no conversar, debatir, discutir, tratar de llegar a acuerdos y eso me pasó. Y te voy a hacer una confesión, yo voté por la tarjeta de un nuevo tiempo, no lo había dicho, yo voté por la tarjeta de un nuevo tiempo, yo no voté por la tarjeta de la manito y no voté por el mundo González, voté por la tarjeta de un nuevo tiempo porque a mí me parece que Rosales para lo que viene va a ser un factor clave porque la experiencia, a Rosales, mira, lo metieron preso, le quitaron, era alcalde, tuvo que salir corriendo, la hacienda. Es un hombre muy resiliente también. Lo metieron, bueno, le ha pasado todo. Entonces, claro, necesitamos frente a lo que viene tener la cabeza bien puesta. Así es. Porque si volvemos a repetir eso que pasó, fíjate, el mundo González, los Estados Unidos y mi ley lo reconocieron, ya dijeron que no, que van a esperar los resultados electorales porque ya los resultados electorales están en el TCOTA, deben aparecer. Entonces, el mundo González a mí me gusta el discurso, pero es obvio que la fortaleza, la candidatura, la jefe de la oposición era Maracorina, era Maracorina. Eso supone unos problemas que te voy a plantear, pero yo creo que el país necesita ahorita buscar equilibrio, entender, leer las emociones, no quedarse pegado, abrirse y evitar la confrontación, salirse de la polarización que es lo que produce que permanentemente estemos en conflicto. Y ya lo estamos viendo, o sea, yo siento que tanto por las redes sociales como las personas que eligen salir o lo que tú conversas con las demás personas, con tu familia, con tus seres que tienes afuera del país, ya el cambio se tiene que lograr dejando de polarizar las cosas, honrando a que hay que honrar, entendiendo lo que tuvo que pasar como ha de ser, comprender, no aceptar, no llegar al conformismo, es comprender. A comprender. A me encanta usar más ese término porque a veces que usamos aceptar pareciera que es que, bueno, yo me tengo que conformar. Uno tiene que ser ambicioso, querer más, trascender, es una de las bases fundamental de la pirámide de las primeras necesidades de Maslow. O sea, hay que trascender, evolucionar a la autorealización. O sea, qué aburrido que tú quieras hacer todos los días lo mismo y estar siempre con el mismo gobierno por dar un ejemplo. No, nosotros queremos cambiar, queremos trascender, queremos dinamismo porque la vida necesita eso y las emociones también son dinamismo. No sirve culpar, sentir culpa, no sirve, es que me voy a deprimir y elijo deprimirme entonces no hago nada. No sirve vivir en violencia ni en odio o rencor. O sea, son emociones, no hay emociones malas ni buenas. Están allí para vivirlas pero sí hay unas placenteras que son el amor, que son la alegría o la calma, no hablemos de repente de alegría ahorita porque si de repente no lo sentimos, es válido. Pero bueno, la calma, el recuerdo, la añoranza, la esperanza son emociones placenteras entonces eso le gusta al cerebro porque bueno, por ahí dicen que el cerebro le gusta ya lo conocido entonces cuando tú lo que le da seguridad correcto entonces cuando tú de alguna forma lo incentivas a que haya algún reto o algún desafío bueno, él te acompaña un tiempo para ver qué pasa pero después me tienes que dar seguridad de cómo vamos a estar entonces qué interesante ¿no? Es ser humano en este mundo en este país donde sigue siendo una lección para comprender lo que está sucediendo no para re-victimizar ay qué bueno lo que dijiste Tachi qué bueno no para re-victimizar